El Jardín Botánico Claudia Arango siga de fiesta en el jardín. Claudia, muy buenas tardes. De esta amplia programación, ¿qué hay para destacar hoy? Buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Seguimos en esta fiesta del libro y la cultura, su edición número 6 y de verdad hay mucho que resaltar. Estuvimos conversando con algunos de los libreros aquí en la zona comercial y están sorprendidos, gratamente sorprendidos, porque son los jóvenes quienes más están comprando libros en esta edición de la fiesta. Esta edición de la fiesta del libro ha tenido un público juvenil que a diferencia de años anteriores, además de visitar asiduamente la zona comercial en el Jardín Botánico, está comprando libros, aseguran los libreros. Generalmente los compradores son los adultos mayores, ¿cierto? Pero este año hemos sido sorprendidos con notable asistencia al 80% de jóvenes y comprando libros. Destacan los vendedores que los visitantes preguntan mucho por libros en otros idiomas, pero que además la literatura clásica y los hechos históricos del mundo son muy solicitados. Se han vendido muchas bibliografías y el tema de la Segunda Guerra Mundial se vende todos los años parejo. Acá preguntan de Ernesto Zabato, preguntan muchos libros, están preguntando muchos libros en portugués también. En una fiesta del libro con tantos títulos queda demostrado que hay para todos los gustos y que todo libro es susceptible de ser leído.